Salve pues, aquí estamos con el compa Miguel, compa Fernando Tapiaz, como no, le va un corridito, se titula Nuevos Talentos, Nueva Generación y dice más o menos así, compadre. Nosotros somos Los Zenogales. Nuevos Talentos, Nueva Analización, Nuevos Sistemas, Nuevas Fuerzas en Convoy, nuevos también los aparatos, los hay cortos también largos, pero sobre todo, hay nueva generación. Y si ustedes hayan escuchado hablar, de estos amigos que patrullan la ciudad, se ven por Guadalajara, más sedes trocas activadas, van cuidando el muchacho, por órdenes del papá. Hay rumores y amenazas, hay envidia, estoy en casa, hay recados y otra raza, queriendo sembrar terror, más no saben lo que pasó, tal vez no quieren saberlo, mientras ellos se hagan weñez, yo ando arriba del tractor, y ya viene la cosecha, la firma, todo el equipo. que anda ahorita en el agua. Hay cuatro letras que se debe respetar, y es una cifra presumida en la lealtad, todo lo traen en el chaleco, da todas las balas y al pecho, y en marca registrada, ya que es un sello oficial. Hay un respeto hacia la población, hay tres mil internos esperando veración, es una cifra al talento, yo solo digo lo que veo, no es por alarma a nadie, simplemente hago mención. Hay calumnias y mentiras, a más fuerzas de acuña del cristal con que se miran, tomen solo la verdad, un gallo por naturaleza, un honor a su cabeza, y con última patada, también se puede ganar, no echarle un saco en el rojo, las palabras del cachorro, del señor de Michoacán. Mi cuarenta y cinco, cinco conmemorativas pa' cada cinco, cinco cargadores equipados pa' el peligro, las cachas son blancas, suponen que pa' buena suerte, gracias a Dios me protege de la muerte, corto sombrero porque sigo siendo un buen ranchero, mi zafajada indico hombre de respeto, mando en la mafia responsable con mucho talento, la mano pa'l amigo, proyectil pa'l enemigo, no digo mi nombre, solo mi clave, ahorita le sigo, soy el Chayón hermano del Güero Quinto. Aca en Guadalajara, sino en Culiacán, Sinaloa, Radico, somos gente nueva, pistoleros del Chapito, gobierno mexicano, mato a mi hermano en el 2005, será un fantasma o porque sigue vivo, tengan cuidado aquellos traicioneros que se fueron del equipo, yo sigo firme con Iván y Alfredito, ya me despido de toda mi gente al rato los mío, con el tiro arriba porta mi cuatro o cinco.